Las enfermedades autoinmunes sistémicas son enfermedades altamente complejas y heterogéneas, tanto en la epidemiología, la clínica, como en los datos diagnósticos y evolutivos. Es por eso que en este pequeño vídeo vamos a intentar repasar los signos y síntomas que nos hacen sospechar que estamos frente a un caso de este tipo. Para ello, iremos explicando los distintos síntomas guías dentro de una sistemática en amnesis. Empezamos por una exploración general. Los pacientes que padecen este tipo de enfermedades pueden consultar por un cuadro constitucional con astenia, anorexia y pérdida de peso. Además, algunos de estos cuadros clínicos causan con fiebre de origen desconocido, que han llegado a tolerar sin otros síntomas de infección o con adenopatías generalizadas. Por otro lado, inspeccionando la piel y las mucosas también podemos obtener mucha información. El exantema malar, sobre todo en forma de alas de mariposa, es típico del lupus, estando en este caso acompañado de fotosensibilidad. Otro dato sugerente de esta enfermedad puede ser la alopecia. Una induración de la piel o un fenómeno de reino también deben hacernos pensar en otras enfermedades como la asquerodermia. La presencia de libidos reticulares o púrpura no se inclinaría más hacia una vasculitis, siendo especialmente típicas del BESET las úlceas dolorosas, orales o genitales. También las úlceas son síntomas típicos del lupus. Además, en la piel pueden aparecer diversos nódulos subcutáneos palpables, etiquetados del ítem anodoso, frecuente en enfermedades autoinmunes como la sarcoidosis o la enfermedad de Crohn. Por otro lado, la sequedad del ojo y la sequedad de boca, llamadas seroftalmia y serostomía, son dos manifestaciones típicas del síndrome de Sogren. Siguiendo con la exploración en lo que refiere a cabeza y cuello, debemos destacar las cefaleas de nueva aparición en personas añosas que, asociadas a una coloración o induración de las arterias temporales, nos haría sospechar de la arteritis de las células gigantes, sobre todo si va acompañada de otros síntomas como amabrosis fugax o la odiovenación mandibular. El ojo rojo nos indicaría desde una conjuntivitis hasta una uveitis pasando por una episcleritis. En estos casos, puede ser importante discernir entre unas y otras para valorar las posibles enfermedades sistémicas asociadas. La reinitis puede ir acompañada de otros síntomas como la deformación del tabique nasal o la sinusitis crónica y pensaremos en una vasculitis, también acompañada por ganulomas, en una posible sarcoidosis o incluso necrosis del tabique nasal en la arteritis de células gigantes. En cuanto al aparato locomotor, también es una diana de muchas enfermedades sistémicas, por lo que deberemos prestar atención a síntomas como la artritis, la debilidad muscular o las mialgias, que pueden estar en relación con un cuadro de miopatía o de miositis. Estos diagnósticos diferenciales se pueden encontrar en otros vídeos. Además, en las extremidades, se pueden dar trombosis vasculares de repetición, que ante ausencia de factores de riesgo cardiovascular, nos deberían hacer pensar en un síndrome antifosfolipio, así como la vasculitis. Algo similar nos pasaría con la disminución de pulsos periféricos unilaterales, que se relaciona también con la vasculitis. Un síntoma muy distinto es el edema de manos bilateral, con predominio en dedos, donde también pueden haber endurecimiento claro, más típico de fenómenos relacionados con la esclerodermia. En el toras, algo que debemos prestar atención es la presencia de pleuritis o pericarditis, ya que la serositis son síntomas del lupus y de otras como la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica o el síndrome de sobre. Con respecto al abdomen, podemos destacar la presencia de esplenomegalia como síntoma de sospecha. No debemos olvidar valorar el perfil renal en estos pacientes, pues él es una de las dianas más importantes en este tipo de patologías. En este sentido, destacar que no solo debemos fijarnos en las cifras de creatinina, sino que tendríamos que solicitar un sistemático de orina, que nos pueda evidenciar signos de proteinuria. En relación con la historia obstétrica, no está de más mencionar la presencia de múltiples gestaciones que no llegan a término y que es algo típico de un síndrome de antifasfolípido.